A sus 94 años de edad falleció el sacerdote Armando Napoleón Becerra Morón, quien durante años ofició en la iglesia La Concepción de Valledupar. El padre Becerra será sepultado a las 4 de la tarde de este 4 de julio en el municipio de San Diego. El presbítero Armando Napoleón Becerra Morón murió este miércoles 3 de julio de 2024 a sus 94 años. Su deceso se produjo luego de estar internado varios días en la clínica cardiovascular. Apenas se dio a conocer la noticia a través de redes sociales, llovieron cientos y cientos de mensajes de solidaridad y pesar por quien es considerado, por su vida pastoral, uno de los personajes ejemplo de ética y servicio más representativos del Cesar, sur de la Guajira y parte del Magdalena. El padre Becerra fue un paradigma espiritual de la región al ejercer su ministerio católico por 69 años. Se destaca además su labor profesional como formador de generaciones en los colegios Sagrada Familia y Nacional Loperena. Nació en San Diego de las Flores, fue hijo de don Francisco Pacho Becerra y doña Rosa Morón, quienes apoyaron desde muy temprano su vocación sacerdotal al ingresar muy joven al seminario. Su legado es grande y está lleno de fraternidad, historias, servicio pastoral y pasión por el Evangelio. Se caracterizó por su talante y formación filosófica, siendo por décadas un faro espiritual e intelectual de la región. El féretro será trasladado a San Diego, donde paisanos, feligreses y comunidad en general rendirán un homenaje póstumo en la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro a partir de las 2 de la tarde. Sus exequias serán a las 4 de la tarde en el cementerio de ese municipio. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.